Ayer por la tarde se ha visto un tiburón en la playa de Melenara, en Gran Canaria. Llegó prácticamente hasta la orilla de la playa. Se activó el protocolo, bandera roja y precaución a los bañistas. Durante todo el día, Geray Sosa se ha pedido precaución también a la población. ¿Han estado buscando el tiburón? ¿Lo han visto otra vez? ¿Qué tal, Fátima? Muy buenas tardes. Sí, pues hay una importante última hora con respecto a este avistamiento porque hace apenas unos minutos la bandera verde condeaba en esta playa de Melenara ha cambiado de color, bandera roja y precisamente se debe a un nuevo avistamiento. En este caso ha sido el dron de la policía local de Telde quien lo ha vuelto a captar nadando a sus anchas en aguas muy próximas al muelle de Taliarte y esta playa de Melenara. Este nuevo avistamiento ha generado expectación entre los curiosos. Muchos de ellos se han bajado rápidamente a la playa con prismáticos para intentar verlos ellos mismos, pero también se preguntan cuál es el principal motivo que trae a este animal tan cerca de la costa. Bien, pues los expertos que están asesorando a este grupo de emergencia de la policía local hablan de dos hipótesis. La primera de ellas tendría que ver con el acceso fácil a la alimentación debido a unas instalaciones de piscifactorías que se encuentran cerca de la zona y la otra hablaría de la tropicalización de estas aguas que se encuentran un grado más cálida que en 2022 y esa calidez estaría pues haciendo que estos animales, bueno, en fin, quisieran descubrir nuevos horizontes. Nosotros también hemos querido consultar con otros expertos qué supone para un bañista encontrarse con un animal de estas dimensiones y habla de casi tres metros de longitud en el agua. Bueno, de momento nos dicen no hay motivo para preocuparse. Respetar las indicaciones que nos den, en este caso, los socorristas y también la policía o quien esté ahí como autoridad. Estar tranquilos porque no va a pasar absolutamente nada y disfrutar del momento porque es un privilegio poder observar a esta especie que en otros lugares del mundo pues está muy, muy amenazado y que aquí en nuestro archipiélago pues cuenta con una especie de refugio.